Amigos, estamos en la sede San Lorenzo de Anzafe, porque se avecinan dos elecciones importantes y vamos a preguntarle, que nos cuente un poquito a Adriana Monteverde, que es de la Comisión Provincial de Anzafe. Adriana, ¿cuáles son las elecciones? Hola Gabriel, las elecciones son, por un lado, a Junta Ejecutiva de la Setera y por el otro, a Congresales de la Provincia de Santa Fe en la Setera. Estas dos elecciones van a tener lugar el mismo día, el 7 de septiembre, en las escuelas designadas por la Junta Electoral. No todas las escuelas van a tener mesa electoral, sino que la Junta Electoral decidió agrupar algunas escuelas. Eso ya se lo vamos a estar informando. La convocatoria fue publicada en tiempo y forma por la Junta Electoral de la Setera. Pero bueno, igual le vamos a estar comunicando a cada compañero en donde tiene que votar. Bueno, quiero contar, la Junta Ejecutiva de la Setera va encabezando la lista, nuestra compañera Sonia Aleso, como secretaria general. La lista se llama Celeste Violeta. Es una lista que tiene representantes de todo el país. Es una lista federal, es una lista en donde están todos, la mayoría de los secretarios generales de los sindicatos, que va a garantizar que se escuchan las voces de cada uno de los docentes del país. La lista de Congresales se llama Trabajadores de la Educación, Frente a Trabajadores de la Educación en la Celeste Violeta, en donde participamos los representantes de los 19 departamentos de la provincia, que también va a garantizar, como lo venimos haciendo hasta ahora los que hemos ocupado el lugar de congresal, que se escuchen las voces de todos los compañeros de la provincia de Santa Fe y que se cumpla con el mandato de las asambleas, que es lo más importante. Porque a veces algunos grupos, cuando son electos, no representan a los compañeros. Nosotros garantizamos eso, garantizamos llevar, como lo venimos haciendo hasta ahora, el mandato de las asambleas provinciales. Muy bien. Dicho entonces, una elección provincial de Congresales y una elección, así, de Junta Ejecutiva de CETERA, directamente. Sí. Y la lista Celeste Violeta. Bueno, el 7 de septiembre tenemos dos elecciones que se van a votar en los agrupamientos de escuelas. Por un lado se vota la Junta Ejecutiva de CETERA, en la que apoyamos a la lista Celeste Violeta y que lleva como candidata a Secretaria General a nuestra compañera Sonia Leso. También se vota la lista de congresales, en la que estamos Ricardo Fernández y yo como candidatos representando a San Lorenzo, que se llama Frente de Trabajadores de la Educación en la Celeste Violeta. Muchas gracias. Gracias.